Hola chicos, soy Arturo Padilla, el autor de El secreto bajo el Nilo. Como os podéis imaginar, mi novela está ambientada en Egipto, soy un apasionado de este país y espero transmitiros mi amor y mi pasión por Egipto en esta novela. La historia se centra en tres personajes, Gonzalo, Carla y Jabari. Son tres chicos que bucean y deciden hacer una inmersión en el río Nilo y a partir de aquí parece ser que quizás descubren una tumba especial y es la tumba, ni más ni menos, que de Nefertiti, una de las reinas más poderosas de Egipto. Espero que os guste y sobre todo necesito vuestros comentarios para poder mejorar, para saber qué personajes os gustan, qué situaciones os encantan o os disgustan o lo que queráis. Os espero en el foro. Un abrazo muy fuerte y un besado.